¡Hey! ¿Qué tal? Pues hoy me encuentro en los tacos tijera. Y aquí te vas a encontrar en los tacos deliciosos, desde cuerito, labio, carnaza, barbacoa. Bueno, buen surtido. Pues vamos a probarlos, a ver qué tal están. ¡Acompáñame! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Mira nada más qué sabroso se mira este cuerito, blandito, hasta brilla la grasita. Y cómo no, también este sabroso labio. Y como verás, en estas ollas tienen barbacoa de res y de borrego. Chicharrón guisadito, hombre. Algo especial. Y para arrancar, pues pedí tres tacos. Dos de labio y uno de machito de res. Y tienen tres salsas deliciosas. Una que no pica, una que pica y una que pica mucho. ¡Vámonos! Y ya para quedar a gusto, ahora pedí uno de barbacoa de res, blandito. ¡Ay, ay, ay! ¡Ve nomás! ¡Tómala! ¡Muy sabrosos! Pues estos son los tacos Jera, y los ubicas al cuadro y media de la Policía Municipal de Guadalajara. Pasando la calzada Independencia sobre la calle Esmeralda y Hospital. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Gracias por ver el video.